Se va a sentar con nosotros, con lo que es la parte deportiva y luego con la parte administrativa, con Edwin Oviedo y con la gente que corresponda. Tiene que quitar el contrato si es que Ricardo acepta quedarse, que es lo que espero de todo corazón y creo que es lo que esperamos todos. ¡Exitosa! ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? La adecuada, pero bueno, hay mucha gente aquí. Estamos en vivo para América Televisión y Canal N. La pregunta es, ¿qué es lo que piensas? Yo sé que estás hablando de temas superácticos deportivos, pero ¿qué es lo que piensas de estos problemas policiales que han engañado seguramente a la Federación Verónica de Fútbol, específicamente en el caso de Edwin Oviedo? Si tú has hablado con él, y si tu percepción sería que él, por la salud de la Federación Perónica de Fútbol, le dio un paso apostado. A ver, ¿qué es lo que siento? Siento lo mismo que todos ustedes, muchachos. ¡Exitosa! Ustedes, muchachos. En algunos casos, en temas específicos de ciertos audios, donde se involucran a muchas personas que inclusive ya están presos, siento hasta asco. Pero igual que ustedes, igual que ustedes, no hay nada extraño en ese tema. Descubrir que se dan estas cosas. Me da mucha pena que en esto se haya involucrado la Federación. Me da mucha pena, pero justamente lo que quiero y mi presencia en la Federación es separar la parte deportiva de la parte administrativa y en algunos casos judicial. ¿Está? Eso es simple. Ahora, ¿por qué recién estoy hablando ahora? Algunos dicen, porque renunció Oblitas. No renuncio, porque si yo renuncio, Ricardo Gareca no acepta, y después van a encontrar la excusa perfecta para decir, Ricardo Gareca no aceptó porque Oblitas renunció. Yo me voy a quedar para que Ricardo acepte. Dios quiera que sea así. ¿Por qué no hable antes? Porque yo le pedí al señor Edwin Oviedo, cuando empezaron todos estos temas, cuando él llegó al Mundial y regresó, que por favor salga y dé explicaciones al respecto. Lo ha dado el día domingo, creo que fue o lunes, no recuerdo. El día lunes. Entonces, yo ayer no pude hacer la conferencia por una razón muy simple. Porque no hubo tiempo y porque nuestra bendita Virena sigue cerrada. Entonces, te dije, por favor, donde sea, en un hotel, en la Virena o en mi casa, yo iba a charlar con todos los medios. Es la primera vez que yo hablo con medios de toda índole. Yo solamente doy entrevistas a medios deportivos, que ustedes lo saben. Pues bien, yo acá estoy recibiendo a todos para que ustedes me pregunten todo y para aclarar todos estos temas que están molestando el ambiente deportivo y que eso es lo que tenemos que dejar de lado. La pelota, como dicen muchos, no se debe manchar. La pelota no se debe manchar. Si nosotros no aclaramos bien estos temas, Ricardo es poco probable que se quede. Él quiere quedarse. La prioridad de él es quedarse en el Perú. No se va a sentir mejor en ningún sitio que acá. Que no les quepa la menor duda. Hay ciertas condiciones que él pone. No son económicas. La parte económica él no la ve, como yo tampoco la veo. No son económicas, sino un poco de blindaje de la parte deportiva. de blindaje de la parte deportiva. ¿Qué es lo que va a pasar de acá en más? Porque son cuatro años de contrato. No son solamente cuatro meses ni para partidos amistosos. Es así de simple la cosa. No más respondo a la última pregunta. ¿Cuál es, hijo? Por la salud de la federación, ¿tengo yo a llevar un paso a tu lado? Mira, esa es una decisión particular de Edwin Oviedo. Yo he conversado con Edwin, las cosas que yo converso con él quedan a la interna de lo que conversamos él y yo. Yo no voy a hacer público lo que he conversado con él. Yo respeto por, sobre todo, la institucionalidad. Y eso es algo que a veces nos olvidamos. La Federación Peruana de Fútbol es una institución. Y eso es lo que hay que respetar y todos tenemos que respetar. Si puede o quiere o debe dar un paso al costado, esa es una potestad exclusiva del señor Edwin Oviedo. ¡Exitaza! Vamos ahora con el RPP. Les pido a los periodistas que tengan calma. Hay muchas preguntas. Hay muchos periodistas que están en espera. Así que vamos con calma. Vamos ahora con el RPP. Estamos haciendo todo el orden de llamados. ¿Para qué se llama? La institucionalidad. Eso es algo que a veces nos olvidamos. La Federación Peruana de Fútbol es una institución. La Federación Peruana de Fútbol han indicado que usted va a seguir y va a hacer todo para robar a la década. Ya hemos estado, claro, en nombre suyo y la otra, referente en Oviedo, de continuar o no. La institución está por encima de las personas. La institución, lo vuelvo a repetir, Kevin, está por encima de todos nosotros. Y lo va a Oblitas mañana o se va a Oviedo mañana y la institución tiene que seguir. Yo he luchado desde que estoy acá para sacar los personalismos. Yo me acuerdo una vez salí de Cristal porque un buen amigo me dijo tú tienes que salir porque hay mucho oblitismo, me dijo, en Cristal. Y salí tranquilamente. Salí tranquilamente. Y yo lucho para que en la Federación continúe eso que la institución esté por encima de todo y que por sobre todo los proyectos se respeten. Los proyectos que estamos haciendo se sigan cumpliendo. Y ese es un trabajo integral. Por eso me ha dado mucha pena que estas comisiones que estaban rodeando a la Federación se hayan ido. Porque son gente brillante. Es gente que realmente entró a trabajar desinteresadamente pero que las circunstancias han hecho que se vayan. realmente es una pena y yo les quiero agradecer a nombre propio a nombre propio y en nombre del fútbol el apoyo que han brindado. Y es una pena que los perdamos. Eso es así. La otra pregunta La otra pregunta era que tanto el presidente como el vicepresidente de la Federación habían hablado en nombre tuyo diciendo que vas a continuar en la Federación que vas a hacer todo lo posible por el momento de la Arica. ¿Te ha molestado que toquen tu nombre mucho? No, no me molesta. Lo único que te puedo decir es que las cosas que las decisiones que yo tome soy yo el que se las tengo que decir a ustedes. ¿Estamos? Así de simple. No, 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 no no me molesta. A veces este a veces mira mira cuántos micros hay acá. Mira cuánta gente hay en esto. A veces eso pone nervioso un poco a la gente. Y se dicen cosas que no se quieren decir. Pero ni me hace daño ni me molesta ni me mortifica. Pero cuando yo tenga que decirles algo a ustedes se los voy a decir yo. No se los voy a decir otra persona por mí. ¡Exitosa! Gracias. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes ya. Sí. Sí, César. Parece difícil el tema del blindaje, ¿no? Porque si nos ayudas un poco a entender cómo puede ser la negociación. Tú hablas con Ricardo Galeca y el abogado ve la parte económica con entiendo miedo y movido. esa parte del blindaje yo la noto media complicada porque en algún momento entiendo que Galeca se tendrá con Oviedo. ¿Galeca te ha mencionado algo en cuanto a su percepción de la situación y algún juicio de valor en cuanto al presidente de la Federación Carolina de Fútbol en estos momentos? No, no. Ningún juicio de valor. Ningún juicio de valor. Ricardo enfáticamente les digo no ha propalado ningún juicio de valor. Que está preocupado sin lugar a dudas sin lugar a dudas o sea la 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 percepción que él tenía para poder a ver Ricardo tiene ofertas de otros lados hay que ser no hay que ser muy muy inteligente para darnos cuenta de esto pero insisto que Ricardo tiene una prioridad por sobre las otras propuestas que es la de Perú y lógicamente la quiere escuchar la parte deportiva la habla conmigo dentro de esa parte deportiva viene el blindaje y no es complicado eso hay que ponerlo como un compromiso y eso sí es un pedido del cuerpo técnico de Ricardo de Néstor Bolillo del Bocha Santín y de toda la gente que trabaja en la Federación como es también un pedido perdón por la repregunta ya suelto el micro como es también un pedido entiendo el que no se inmiscuyan en el trabajo del departamento de selecciones yo me he enterado que se estaba por cerrar incluso amistosos con una selección de Norteamérica y por qué lo tiene que hacer otro departamento que no sea selecciones y si por ejemplo un departamento como Marketing o la propia Secretaría General o algunos amistosos que se dieron a conocer sin que el cuerpo técnico los apruebe directamente Holanda una de las cosas César que nos está pidiendo y que nos viene pidiendo Ricardo y sobre todo Néstor Bonillo que es el que se encarga de todo este tema es referente a esto esto lo vamos a conversar bien con con la gente de la administración me parece que en los últimos tiempos han habido algunos excesos por ese lado pero esto se tiene que solucionar así de simple si no va a ser muy difícil que Ricardo va a ser eso si se los puedo decir eso no tengo ningún reparo de decir zapatero a tu zapato y y acá en la federación en la parte administrativa hay que reconocer que hay gente con que ha entrado en en tú mismo lo has dicho en marketing en administración hay gente muy buena que ha entrado pero cada uno que haga su trabajo cada uno que haga su trabajo por acá acabo de ver a Sebastián de marketing que está con cara de sustado no sé dónde está Sebastián ahí está es gente es gente se lo digo es gente linda que hace bien su trabajo pero su trabajo su trabajo o sea quién puede ir por encima del trabajo de Antonio García por ejemplo que es si no el más importante uno de los más importantes en lo que es el trabajo de logística de organización y de todo lo que concierne a este monstruo que se genera a través de la selección entonces no queremos eso es lo que no se quiere que ese trabajo se vea se vea invadido y eso es mejor para todos en todas las empresas es así yo no y ojo esto es un pedido formal y se los puedo decir así se los adelanto del cuerpo técnico si ellos arreglan lo primero que van a pedir es eso lo primero que van a pedir es eso por acá Latina por favor vamos con Latina exitosa exitosa siempre hace lo mismo mi capa para salir en cámara es buenas tardes es un sancho para Latina Deportes estamos en vivo para el 90 medio día queda claro que tu prioridad es la renovación de Ricardo Gareca pero lo que yo me gustaría saber es cuál es tu situación luego de lograr o no la continuidad de Ricardo Gareca te quedas quieres quedarte o no teniendo en cuenta además que en los últimos sondeos tú eres la segunda persona con mayor aprobación de la operación de la operación de la operación como solo porque estás de Ricardo Gareca a ver esto que me dices para mí es de una enorme responsabilidad una enorme responsabilidad yo tengo contrato hasta fin de año siempre lo he dicho siempre lo he dicho yo tengo contrato hasta fin de año lógicamente con la coyuntura que se dio con la coyuntura que estamos viviendo yo no salí a hablar porque yo esperaba que primero el señor Oviedo salga y deslinde todos estos temas que se venían tocando las especulaciones están a la orden del día Ricardo sabe perfectamente cuál es mi situación qué es lo que quiero y yo lo que tengo en mente es que Ricardo renueve nuevamente insisto blindar el trabajo de la parte deportiva para los próximos cuatro años y lo menos importante después es si sigo o no sigo eso que no les quepa la menor duda porque si nosotros estamos pendientes de una persona o de dos personas quiere decir que hemos fracasado porque acá lo que interesan son los proyectos deportivos y eso es lo que a mí me preocupa mucho que esos proyectos queden truncos a veces nosotros nos enfocamos en el tema de los audios de todos estos últimos días hemos hablado solamente de eso y lógicamente lo que se toca después es cómo va a ser Ricardo Gareca para renovar pero ustedes no se preocupen por mí ustedes no se preocupen por mí me quede o no me quede el proyecto va a seguir yo lo último que quiero son los personalismos la federación y su trabajo dentro de la federación los proyectos diría yo son lo más importante en este momento si nosotros no hemos entendido eso hemos fracasado ahí si les puedo miren que hace tiempo no escucho esa palabra recuerden que acá lo que más se decía era esa palabrita fracasado fracasados bueno hace años que no escucho esa palabra yo lo digo enfáticamente si nosotros estamos con personalismos si se va a oblitas o no se va a oblitas estamos fregados lo importante es que siga Ricardo Gareca porque el trabajo que ha hecho con los jugadores de la selección y con su cuerpo técnico es extraordinario y eso lo reconocen en todo el mundo por eso es que voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que Ricardo Gareca renueve insisto Dios quiera que sea así exitosa Juan Carlos Juan Carlos Oblitas director Juan Carlos Oblitas director deportivo en este caso continúan las preguntas de los medios de comunicación ante lo acontecido precisamente este último fin de semana de los sábados donde se ve involucrado a el presidente de la Federación Peruana para el fútbol hoy día y también acerca de los amistosos le están preguntando acerca de los amistosos que se tiene ya este 6 y 9 de septiembre que se tiene estos amistosos contra la Unión y Holanda ok Álvaro muy bien muchas gracias bueno sigue la conferencia por si acaso estoy a las 12 y 23 la conferencia sigue ¿qué digo de la conferencia? me quedan 50 mil dudas y la verdad es que yo quisiera entrar en esto que si me preguntaran algo diría el singular pensamiento de Oblitas si este es el pensamiento Oblitas singular desde mi punto de vista nada típico nada convencional nada común y yo lo resumiría en la expresión que acaba de ponerle él su sello blindaje deportivo ¿qué es lo que él dice? que está viniendo Gareca que Gareca viene a escuchar la propuesta que estas condiciones que se están dando actualmente puede perjudicar pero que él está en medio más o menos como poniéndose de garantía para que Gareca tenga confianza en continuar y el blindaje deportivo significa que aún existiendo aquí un terremoto de 8 grados en donde el que el epicentro tenga al señor Oviedo ellos se mantengan en tierra firme ¿es eso posible? yo no soy periodista deportivo pero aquí hay sentido común yo diría que ahí el pensamiento ahorita se está súper equivocado pero en fin este hombre le quiere a todo el mundo y yo también pero eso no me quita que le diga no que está loco pero cerca eso es decir yo soy la garantía con Oviedo puede pasar lo que sea y Oviedo es el máximo reventador de la federación a Oviedo le puede revolcar él se puede revolcar a Oviedo puede pasar lo que sea a mí me da asco lo que está pasando con Oviedo lo ha dicho Oblitas pero vamos a blindar o sea vamos a encapsular la parte deportiva y a la parte deportiva lo encapsulo con Gareca y con su comando técnico y conmigo quedándome o no quedándome pero la parte deportiva y toda toda la hecatombe alrededor hecatombe cataclismo terremoto de grado 9 o 10 se fue la comisión consultiva se fue la comisión de auditoría y ética se fue la comisión de justicia eso es hecatombe eso es terremoto eso es crisis el único que no se va es el señor Oviedo porque la verdad que el señor Oviedo parece que no tiene no tiene piel pero Oblitas dice yo estoy asqueado como ustedes me parece horrible lo que está pasando pero tengo el compromiso de garantizar que Gareca se quede y yo soy la garantía de que Gareca se quede y lo que vamos a hacer es blindar deportivamente que ese terremoto no nos llegue y hoy ha les dado mi opinión yo creo que Oblitas está equivocado pero en fin vamos a ver voy a hablar inmediatamente con este Silvio Valencia Tania dame 30 segundos para poner la pregunta para que la gente la vaya masticando no es sobre Oblitas es sobre el fiscal Chávarre sobre lo que habló aquí y sobre lo que está hablando en varios medios de comunicación le pongo la pregunta en redes y además luego voy a tener que abrir espacio en la radio porque definitivamente acá hay que hablar siempre siempre hablamos con ustedes la pregunta es la siguiente el fiscal Chávarre aceptó que se reunió con Inostrosa en casa de Camayo pese a que lo negó reiteradamente quiere decir el fiscal Chávarre mintió subrayen esta palabra y lo digo yo mintió te subrayenlo mintió le mintió al país como diría Silvio Valencia no le mienta usted al país bueno el fiscal le mintió al país le perdonas la mentira al fiscal de la nación esa es mi pregunta tú le perdonas yo le perdono ustedes le perdonan o le ponemos esa cancioncita que ahora vamos a poner después no te me adelantes todavía Yoshi una mentirita mató mi alegría como dice tú sabes tú sabes una mentirita mató la ilusión que más una mentirita otra mentirita ok bueno esa es la pregunta vamos masticando luego converso con ustedes vamos a redes también con Judy a partir de la tarde en estos minutos antes de la pausa hablo con Silvio como quien adelanto lo que se afina a las 2 de la tarde Silvio un abrazo buenas tardes y bienvenido que tal Manuel como te va te vení escuchando pero algunas cosas realmente como que no las comparto no ayer di en calidad no sé si decir de primicia pero puse en mi twitter plan de que hora eran pues 5 o 6 de la 6 de la tarde dije y bueno puse puse lo siguiente Ricardo Gareca renueva con Perú el viernes 4 años más para el argentino ya usted sabía esa noticia ayer a las 6 de la tarde le pregunto definitivamente no además escuché la premisa que venía que venía Gareca cuando escuché el programa al mediodía bueno le voy a le voy a le voy a adelantar algo yo soy un tipo frontal y algunas cosas seguramente las digo porque las siento y manejo información de gente importante obviamente que yo tienen la debida consideración para que con quien habla Ricardo Gareca escúchenlo bien lo que le voy a decir Ricardo Gareca va a firmar en los próximos días su contrato por 4 años por Perú ya ok Ricardo Gareca otra frase va a ganar al año va a ganar al año 2.800.000 Ricardo Gareca dólares o soles dólares 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 soles no soles gana a usted dólares y pocos soles y pocos soles y pocos soles y pocos soles otra frase 2.800.000 dólares estás hablando más o menos de más de 200.000 dólares 220.000 al año al año al año ya sé pero 220.000 dólares mensuales va a ganar o bien perdón Gareca va a ganar eso va a ganar eso escúchenlo bien tres este tema este tema de que Ricardo Gareca venga al país ¿sabe por qué lo hace? ¿por qué? porque se le cayeron todas las ofertas del extranjero ningún equipo timbró más a Gareca y a sus empresarios te dijeron bueno vamos a llamarlo Gareca obviamente no no es tonto y sus empresarios y es obvio él quiere trabajar él no puede perder más tiempo y sabe que aquí en Perú dejó una muy grasa impresión llevó a Perú al mundial pero para mí en el mundial para mí esa es una opinión obviamente personal fracasó porque cuando ellos nos venden la idea de que van al mundial a clasificar no han clasificado entonces cuando tú yo te pongo el asunto porque como sabes aquí en la radio el tiempo es tirano pero cómo viene cómo viene Gareca cómo acepta Gareca en una situación de peor crisis ¿por qué acepta Gareca? pero Manuel pero Manuel pero Manuel escucha escucha algo es importante que te he escuchado más de 5 o 6 minutos que tú mismo te estás respondiendo lo va a blindar Juan Carlos Soblita Juan Carlos Soblita lo va a blindar lo va a blindar hay problemas ¿cómo se le puede blindar deportivamente a alguien sin que te importe la hecatombe administrativa? oye se acaba de ir a la comisión de ética y de auditoría se ha ido a la comisión de justicia ¿cómo blindas? con el perdón ¿cómo le blindas? pero ojo obviamente o sea el fútbol es una cosa importante ¿quiénes se han ido? a ver para explicarte rapidito ¿quiénes se fueron? Manuel ¿quiénes se han ido? se ha ido el consejo consultivo se ha ido el comité de ética y de auditoría se ha ido el consejo ¿quiénes son ellos? ¿quiénes son ellos? ¿quiénes son? pero ¿quiénes son ellos? Manuel yo tengo 27 años en el periodismo de deportivo y esos tipos mañana Oviedo dice pongo a otros dirigentes y no hay ningún problema pongo a otros dirigentes Oviedo se va a preocupar cuando mañana se le vaya a Oblitas se le vaya García Pai o se le vaya a gente de su entorno más cercano los profesores pueden mañana nombrar a otros que él tiene pueden mañana nombrar a unos abogados que hay 50.000 abogados en el país y dime a los tipos de ética que mañana no busco alrededor y no puedo encontrar hombres de ética o sea se le han ido gente se le ha avergonzado pero Oviedo dice está bien que te vayan pero ¿sabes qué? mira no son importantes es la frase no son importantes para Oviedo y es más acuérdate de esta frase hoy día ya nota primero de agosto van a retornar ellos van a retornar acuérdate van a retornar van a retornar por eso te digo y piensa lo que te voy a decir Manuel yo entiendo porque a veces un poco tú pareces medio Nostradamus porque sabes Manuel piensa lo que te voy a decir piensa lo que te voy a decir no no solamente un segundo entiendo un segundo no no escúchame escúchame un segundo escúchame un segundo no yo te he escuchado pero escúchame Silvio yo te entiendo perfectamente no no 10 segundos nada más 10 segundos no no 10 segundos la actuación que están haciendo mucho estos personajes escucharás la actuación que están haciendo muchos personajes lo hacen muy bien ahora si te escucho ¿qué actuación? ¿de qué actuación hablas? por eso piénsalo bien la actuación que están haciendo muchos estos personajes la están haciendo muy bien ahora te pregunto tu opinión ¿te parece bien eso? sí me parece bien ¿te parece bien que se quede Oviedo en la federación representando una institución que ha sido una institución que además efectivamente tiene que ver con fútbol y el fútbol nos ha encendido desde el punto de vista patriótico nos ha unido como país nos ha dado ideas de lo que podríamos hacer consiguiendo objetivos comunes y se quede un hombre que la verdad es que proyecta una sombra terrible sobre la institucionalidad es decir vamos a tener a alguien tan manchado como Oviedo en la federación peruana de fútbol y eso va a estar bien yo te pregunto en la FIFA ¿cuántos presidentes hay mafias en la FIFA y todavía no salen estas mafias y siguen enquistados en los puestos se sigue cuando se fuese los grandes ¿y eso qué me da? ¿qué resultado me da asumir que sí que hay mafias en la FIFA? no, no, no yo te doy solamente te lo llevo a esa comparación no, pero la comparación no tiene ningún sentido pues Silvio porque lo que me estás diciendo hay ratones en todo el mundo entonces hay que tener rasteros aquí también hay que ser no, 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 no no, no, no es lógico no, no no es lógico ok, pero debe haber mafias seguramente como en toda parte del mundo pero aquí hay un señor que tienen audios en conversaciones y endeados con magistrados magistrados que tienen incidencia en temas de casación correcto, correcto casación que está vinculada a acusaciones de fiscales y jueces que tiene que ver con homicidio con temas de delito correcto, no, no, no en ese tema te doy la razón él tiene él tiene que con sus abogados en ese sentido ahí no parece que Dios se equivoca que dé sus explicaciones que salve la institución la institución no se puede manchar la institución tiene que estar diáfana cristalina la institución tiene que ser siempre acrisolada no puedes proyectar sobre la institución los nubarrones negros de tu historia personal eso es lo que dices tú es verdad él no puede asociar el tema personal que tiene con sus empresas en el norte lo que a mí me queda claro de todo lo que ha señalado la verdad lo que a mí me queda claro bueno, ahora por supuesto que hay que ver yo sé tú tienes siempre buena información pero tú eres el que ha dicho que Oblitas ha renunciado y Oblitas no renunció nunca en fin o sea ah no, no, es verdad eso sí es verdad esto sí es verdad pero eso sí es verdad por eso pues voy a poner en condicional voy a poner en condicional tu información de que definitivamente vaya a ocurrir eso pero insisto si eso ocurriese quiere decir que ni al señor Oblitas ni al señor este por más que digan lo que digan ni al señor Garetka le interesa realmente la situación de tener una institución sin mancha sin mancha eso vas entendiendo la figura por eso te digo esa frase que te he dicho piénsala bien piénsala bien hay gente que está actuando piénsala bien por lo que te digo o sea piénsala bien lo que te estoy diciendo lo que te digo por si te lo digo es por algo hay gente que está actuando muy bien para ti Gareca firma definitivamente este viernes y firma porque no tiene ninguna otra opción nadie más le llamó a Gareca ponle la no, le llamaron pero hasta ahora su móvil no le dijeron nada y Perú le dice Gareca vas a ganar esto y otra primicia más que te digo Gareca viene en los próximos días con toda la familia instalada en el Perú ya pidió el departamento y su hijo renunció hace dos días a ver el Sarsfield que no te equivoques que su hijo pueda estar en su comando técnico para la próxima campaña que va a ser por cuatro años pero si tiene una cláusula cuando viene Gareca hoy o mañana 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 llega Gareca mañana llega el aeropuerto mañana llega el aeropuerto y el viernes se reúne con Juan Carlos hoy le he dicho a Gareca Juan Carlos límpiame la cancha sácame todos esos obstáculos habla con la prensa enfrentalos y límpiame yo firmo los próximos días esto es evidentemente una cosa clarísima esa es una la más grande tabla de salvación que se la tiran a Oviedo pero no te das cuenta por eso que tú dices hace rato es la tabla de salvación que voy a hacer el equipo al equipo y disculpa yo sé que Oblitas es un hombre muy querido por el Perú y por supuesto el 98% de la gente le quiere a Gareca pero yo tengo que decir lo que acabo lo que le estoy entendiendo después de la conferencia no a Silvio sino después de escucharle a Oblitas y si se confirma lo de Silvio no hay más que ver este es un montaje evidentemente y la historia tiene una sola razón no lávenle la cara ni líbrenme el camino a Gareca mándele un tan atable salvavidas al señor presidente de la Federación Peruana de Fútbol por encima de lo que fuera es decir eso de que la institución está primero lo que acaba de decir Oblitas suena realmente a broma oye Silvio te agradezco muchísimo voy a estar atento a las dos de la tarde como siempre con toda la información y la polémica que trae exitoso deporte gracias gracias Manuel un abrazo y un saludo para todos ustedes gracias muy gentil un abrazo Silvio vamos a la pausa retornamos tenemos más estamos en exitosa vamos a ver si seguimos con la conferencia de Oblitas pero me queda clara después la cosa si es que es verdad que ya viene la firma y no hay mayor discusión y este es un asunto solamente para tranquilizar a la prensa y tranquilizar a los medios de comunicación Oblitas y Gareca están jugando al equipo de Oviedo y ese es un equipo que hace rato se olvidó del face play y nos están metiendo más pau que el sentimiento y nos están metiendo más autogoles los más grandes de la historia por supuesto el Perú podrá decir que sí o que no yo a mí no pueden ponerme por encima del fútbol que el país definitivamente soy fanático del fútbol pero primero mi país sino que representación vas a tener pausa y regresamos ya regresamos con exitosa noticias con Manuel Rosas ¿Sabías que el diente de león purifica el organismo? ¿Que el ginseng activa tu sistema inmunológico? ¿O que el llantén y el eucalipto curan males respiratorios y la fatiga mental? Diario Caribeña te regala desde este 2 de agosto el coleccionable Secretos del Naturismo Enciclopedia de Plantas Medicinales una guía práctica de remedios caseros para cuidar la salud de tu familia son 32 láminas en fino papel cuché con toda la información recetas y propiedades curativas no te quedes reclama este 2 de agosto el coleccionable Secretos del Naturismo Enciclopedia de Plantas Medicinales por la compra de tu diario caribeña Este jueves 2 de agosto sale coleccionador más Primera Lámina Radio La Calle Primera en bolero salsa y criollismo ¿Qué te vas a equivocar? Escucha La Calle Radio La Calle 96.1 Continuamos con exitosa noticias con Manuel Rosas En la hora Perú estamos a las 12 de mediodía con 39 minutos la hora 12 y 39 vamos a la conferencia de Oblitas Tania abrimos líneas telefónicas conversamos con la gente bueno Álvaro Tapia está en comunicación está en San Isidro por supuesto seguimos escuchando a Juan Carlos Oblitas que ha venido con el asunto de la teoría el pensamiento Oblitas y el pensamiento Oblitas es vamos a blindar la parte deportiva ocurra lo que ocurre en la parte administrativa en todo lo demás fuese lo que fuere lo que fuere puede haber crímenes asesinas lo que fuere pero aquí nada va a llegar a la parte deportiva vamos a cambiar el pensamiento Oblitas por supuesto hay muchísima gente que solamente va a decir estoy de acuerdo yo no estoy de acuerdo creo que eso no puede ser posible evidentemente no es posible desde mi punto de vista por supuesto Álvaro Tapia está en comunicación con nosotros está en comunicación con todo el Perú Oblitas sigue en conferencia le escucho Álvaro adelante gracias buenas tardes información conferencia de prensa 40 minutos y ha pasado de esa conferencia del director deportivo de la Federación Perugana del Fútbol Juan Carlos Solita escuchemos a mí me da mucha pena que luego de haber ido después de haber ido 36 años después de 36 años al mundial estemos hablando de estas cosas de audios de que este señor está acusado de esto que el otro está acusado del otro que por qué el otro doctor al camarín que por qué el otro señor pedía entradas que por qué el otro señor pedía pasajes a mí me da mucha pena mucha pena cuando hemos estado hemos tenido que estar todos tranquilos esperando la llegada de Ricardo para que nos dé la respuesta ustedes no se imaginan cómo me siento con esto o sea por lo que luchamos porque tuvimos hasta ayuda divina para llegar a la Copa del Mundo y en vez de estar disfrutando de esto y empezar un trabajo hacia Catar estemos inmersos en discusiones que la coyuntura actual ha hecho que nos lleven a esas discusiones es lastimoso es una pena pero por eso cuando yo hablo del blindaje de la parte deportiva es para que esa otra parte no nos intoxique no nos intoxique lo otro lo tendrán que definir en su ámbito no en en el ámbito deportivo estamos en directo para Digital de Perú hablas de lo de Ricardo Gareca creo que es el sentido de todo el Perú de todo el Perú que sigue al frente de la selección o de la mayoría para ser más exacto pero como tú lo dices todavía no está definido ¿hay un plan B en caso el profesor no acepte esta situación de seguir yo no tengo plan B no hay plan B ni lo tengo ahora ni lo voy a tener eso que no te quede la menor duda ¿y si no continúa Ricardo? no tengo plan B y no lo voy a tener exitosa Juan Carlos ¿cómo estás? Juan Carlos ¿cómo estás? ¿qué es bien? me pregunto por acá lentamente por el director ¿cuál es su relación con el director? habló de los Anos de Chukisuta ¿cuál es la relación que tiene directamente con ellos? y habló de delitar también lo deportivo de este directorio ¿es posible? en todo caso ¿cómo sería? a ver yo tengo yo tengo una relación hasta cierto punto cordial con el directorio si bien es cierto al comienzo de nuestro mandato los fines que nos los miembros del directorio uno ya salió uno se fue uno se fue que le debe estar pesando haberse ido porque clasificamos en este momento yo tengo una relación cordial con los miembros del directorio yo creo que esa es la palabra exacta el tema que ha surgido en este momento es que como ante el pedido de gente relacionada al fútbol que ha pedido la licencia de Edwin Oviedo lógicamente quien tendría que tomar el cargo respetando la institucionalidad es Franklin Chukisuta porque es el vicepresidente más antiguo no porque hay primero o segundo vicepresidente sino porque es el vicepresidente más antiguo así es simple pero ese es un tema insisto que lo tiene que manejar el directorio con el presidente del directorio que es Edwin Oviedo tengo entendido que se van a reunir el sábado entonces hay que esperar no entremos en el plan ahora especulativo no entremos en 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 elucubraciones porque eso más bien primero que nada no nos lleva a nada y más bien nos puede llevar a complicar cosas las cosas exitosa Juan Carlos Ricardo sabe de todo este asunto en lo más mínimo y se acepta venir en medio de toda esta turbulencia de de muchos de muchos escándalos por parte obviamente de un integrante que es la cabeza de la Federación Peruana del Fútbol y lo otro que lo mantiene a usted al frente hasta este momento en medio de todo esto me mantiene vuelvo a repetir Walter el hecho de que voy a hacer lo imposible para que Ricardo Gareca renueve con la selección eso es lo que me mantiene me mantiene que los proyectos en marcha de menores los proyectos en marcha del mismo tema de licencias que ahora no sé si la comisión de licencias ha renunciado creo que hay una nueva comisión me me hay hay muchos temas que están pendientes inclusive hasta el tema de la liga yo creo que el tema de la liga por ejemplo todos incluidos los de la asociación incluidos los señores de la asociación están de acuerdo con el tema de la liga creo que hubo algunos errores de forma pero el tema puntual de la liga todos están de acuerdo el tema de licencias también todos están de acuerdo y nadie puede discutir eso simplemente vuelvo a insistir han habido errores en algunos casos de procedimiento pero eso es totalmente subsanable eso es lo que me sostiene pero básicamente Walter me sostiene el hecho de que venga Ricardo converse con él y convenzamos a Ricardo que el proyecto que empezó el 2015 continúe hasta Qatar eso es lo más importante para mí y eso es lo que me mueve a seguir acá en la federación y estar en este momento frente a ustedes estar en este momento frente a ustedes exitosa Buenas tardes Juan Carlos eh está escuchando Martín y tiene toda la razón cuando habla primera vez que me preguntas tome algo no bienvenido en el año 93 después de la Copa América de Cuesta de Ecuador hablamos algo bueno buena memoria Juan Carlos hablaba de la aceptación de toda la sociedad peruana hacia el trabajo que has hecho con con Ricardo Galeca e inclusive con Edwin Moviedo y yo inclusive porque tú estabas hablando de un equipo y no se puede separar el equipo dirigencial del equipo sin embargo han pasado algunas cosas terribles has hablado y has dicho que te da asco te da pena circunstancias que suceden y en este momento hay un pedido no de la afición sino de la sociedad peruana de que tú y Ricardo Galeca se queden sin embargo tú hablabas de personalismo y lamentablemente hay una contradicción porque no has hecho otra cosa que hablar de convencer a Ricardo Galeca y es cierto el mundo sigue caminando y las cosas van a tener que suceder no es una pregunta es un pedido no dudo de la manera que te has conducido en tu familia porque siempre he escuchado y de los conceptos claros que has soltado cuando algo no te ha gustado está clarísimo que esto no te gusta y está clarísimo que la gente te va a seguir respaldando y que si hay cambios en el fútbol que creo que van a suceder en la presidencia así algunos lo nieguen tú vas a volver a hacer llamado y creo que deberías tú dar un paso al costado para que respondas a lo que yo sí creo que tú estás pensando y el país entero te va a devolver al cargo gracias bueno ha sido un pedido no tengo nada de contestar y lo acepto y te agradezco ya estamos cerrando por favor si tienes preguntas por acá lo tenemos bueno está terminando la conferencia estas son las últimas preguntas me dejó sin sabor lo de Juan Carlos Juan Carlos me parece un tipazo un tipazo y lo digo desde lo extrafutbolístico yo soy periodista no deportivo usted sabe perfectamente me parece un tipazo Juan Carlos pero hoy le he sentido como que ha dado una explicación estirada y que lamentablemente termina sintonizando o favoreciendo o favoreciendo queriendo o sin querer y nos está diciendo más o menos lo siguiente primero se anima insisto en una teoría que es suya la teoría Juan Carlos el pensamiento Juan Carlos o el pensamiento Oblitas que es muy respetable es decir podemos hacer fútbol con Gareca con su equipo y conmigo y con los muchachos podemos mantener el fútbol encapsulado dentro de una institución que probablemente está sumida en crisis llena de acusaciones a su principal representante sin que esto nos intoxique yo dudo de que eso sea real si nos demostraría a futuro Oblitas que eso es cierto yo me saco el sombrero y mi admiración a él aumenta pero aún siendo esto posible lo que nos está diciendo Oblitas también es que sacrifiquemos que la majestad el honor la dignidad el decoro de las instituciones por el fútbol y ahí sí definitivamente no hay forma de que particularmente yo le dé la razón a Oblitas no hay forma no existe forma no es el fútbol primero es la decencia primero no es el fútbol ni catar que carajo me importa catar porque si yo acepto esto mejor le traigo a Barrioquín y que Barrioquín presida la federación ¿qué les pasa? si yo acepto que se quede Oviedo mejor que vengan todas las generaciones de Cholo Jacinto y que me estén en la federación federal de fútbol con tal de que me lleven al mundial eso está bien o sea porque me llevan al mundial que sean los choros del Perú los que llevan la federación porque me llevan al mundial que vengan todos los que tengan un anticucho más que la tía a manejar las personas pero como me voy al fútbol ¿nos han visto las caras de idiotas otra vez? no no es el fútbol primero es la decencia primero no es el fútbol primero ni el mundial es primero la institución salvarla con gente que realmente sea indiscutible salvarla con gente que realmente merezca respeto salvarla realmente con gente que sintonice con valores de este país si el fútbol y el deporte no son referentes o espejos de valores entonces no es deporte entonces no es fútbol entonces es cualquier cosa yo no voy a aceptar o sea que me digan no porque me da misa el cura que el cura siga violando o harías tú eso no pues hermano porque me da fútbol y porque me lo traen a Gareca que se siga quedando viego perdone perdone ¿de qué país estamos hablando? hemos perdido perspectiva devuélvale al país decencia y después hablemos de fútbol comunicado del Sporting Cristal gracias Omar extrañado productor dicho sepas dice el cristal que se solicita que Edvin Oviedo creemos que el señor Oviedo debe pedir licencia hasta resolver y esclarecer su tema personal dice varias cosas primera institución que se anima a decir que no es importante el fútbol por el fútbol sino la decencia exitosa y no como me dice Silvio pero el fútbol está plagado la fútbol está plagada de delincuentes y me que me importa eso es público limpio de mi país limpio de mi país ok estoy con Iles Moscoso aquí a esta hora de la tarde destacado colega periodista escribe en el diario 1 todos los días le leo diciembre de paso ¿cómo estás Silvio? buenas tardes gracias encantado contrario bueno ¿qué te parece lo que ha señalado? bueno creo que has tenido una locución creo que muy precisa ¿no? yo también siento lo mismo creo que hoy lo más probable aunque debería de ser incluso probablemente los clubes deberían dejar de jugar pidiendo la solución y que el señor el gobierno de un paso al costado y que no se juegue fútbol o sea que las instituciones mismas ya la asociación ha emitido tres cartas pidiéndole que de un paso al costado yo creo que el próximo paso es suspenderle el fútbol más allá de que por supuesto todo lo de implicancia pero yo estoy de acuerdo contigo de acuerdo contigo en la cual primero son las instituciones y lo primero que tiene que es limpiarse o sea que estamos hablando de una pobredumbre espantosa que se sabía ojo antes o sea ya los indicios eran del 2015 pero el fútbol lamentablemente es una manera una cortina para para muchos beneficios no solamente económicos sociales psicosociales y entonces se dejó de pronto la misma prensa de tocar estos temas por la proximidad que tenía Perú de clasificar al mundial porque se supone que todos teníamos que estar unidos y tirar para el mismo lado pero yo creo que se hizo mal incluso en algún momento escribí sobre ello y hubo colegas que me dijeron que no podía porque era un mal momento un poco más si te decían antipatriotas claro entonces claro también la perspectiva a veces se pierde y obvio bueno ya hay que bajar los decibeles pero en realidad esto se venía esto es de años o sea la primera el primer indicio es en el 2015 cuando el fiscal le dice al señor Oviedo está ligado en temas delictivos sí claro no es ahora y no es poca cosa pero por supuesto no es poca cosa por eso yo digo y me disculparán pero si puede si aceptamos esto yo digo póngale a Gerson Galvez calle alias Caracol de presidente de la federación y la comparación no es porque quiere decir que sea lo mismo sino porque si tenemos un relajo moral para decir que alguien que tenga que tiene la obligación de esclarecer hechos probablemente criminales dirija una federación de fútbol de uno de los deportes más importantes por no decir el más importante y todo deporte si no trasluce valores no existe no sirve no vale ningún deporte que no trasluce deportes me llama la atención que la FIFA que ha suspendido de por vida al presidente al expresidente de la confederación brasileña de fútbol hace unos meses y también ha suspendido al presidente de la federación de gana justamente por estar involucrados en supuestos actos de corrupción y esto es hay que precisar la FIFA te separa por la sospecha o sea no necesariamente es que tiene que el poder judicial declararte culpable no no yo sé la FIFA a Guerrero le han mandado una sanción brutal por tener no sé qué cuánto de peso y la egoína que no era nada para entender y si por tener el presidente de la federación alguien que está denunciado y acusado por doble homicidio y además con unos audios que prueban que se está vinculado de manera absolutamente ilegal a jueces que van a definir su situación legal o sea explíqueme esa tolerancia moral porque yo no la entiendo explíqueme ese relajo moral porque yo no lo entiendo mira el artículo 20 inciso 4 del código ética de la FIFA dice que las personas están sujetas al presente código deberán abstenerse de ejercer o tratar de ejercer toda actividad o adoptar un comportamiento que pudiera interpretarse como conducta inapropiada o sea interpretarse ¿y qué es esto? interpretarse o sea no está diciendo que sea culpable simplemente interpretarse y por supuesto esto va mucho más correcto y una cosa en relación a lo que he dicho lo central de Oblitas que por supuesto también me genera alguna duda de que si es que eso es posible finalmente el costo sería menos es verdad pero igual la parte moral a mí no la puede discutir digo yo blindaje deportivo él dice lo que vamos a hacer no me importa lo que esté pasando aquí cada uno responde por lo suyo pero viene Gareca y nos blindamos nos encapsulamos y todas las crisis alrededor aunque estuviesen un terremoto ellos van a estar en tierra firme eso te parece posible me parece que es inconstruente no me parece que no no te parece posible no me parece posible porque como a ver pero como como no va a estar involucrado el técnico el gerente si el presidente lo está o sea no 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 puede ser eso el Vaticano solamente existe dentro de Italia o sea no puede haber una isla dentro de otra o sea es imposible además que ellos están sujetos no hay forma de cortar esa crisis no hay forma o sea imagínate tú una empresa en algún momento y de repente Juan Carlos lo debe haber pensado mucho y de repente habrá encontrado cierta fórmula para que él crea que es posible pero no es imposible es imposible en todo momento tiene que estar involucrado con el presidente de la federación por ejemplo de saque aquí lo que vas a tener es una división de la gente la gente que tenía un respaldo absoluto a la federación y al trabajo de Oviedo y de perdón de Juan Carlos Oblitas y de Gareca su equipo técnico de los chicos que estaba realmente con un gran respaldo primero empiezas partiendo lo que esté pensando y creo que de repente a eso apunta él es que lo contratan en estos momentos o sea hacen la renovación del contrato a Gareca así salga Oviedo y entre cualquier otro nuevo presidente o una comisión reformadora o algo por el estilo Gareca continúe con ese contrato para dirigir la selección yo entiendo algo de eso que posiblemente Oblitas esté pero no hubiera sido mejor que hoy salga Oblitas y diga la verdad es que porque ha dicho que le da asco esto tú no te puedes quedar en un lugar que te da asco imposible ¿cómo te quedas en un lugar que te da asco? imposible es una contradicción impresionante de Oblitas si yo estoy en esta radio aquí ahorita y vuelo o me da algo que me da asco no me puedo quedar no no y además primero porque si me quedo es porque yo sé que soy un sadomasoquista increíble que puedo estar en un lugar que me está dando arcaz o lo otro es que disfruto del asco o sea dos cosas o mi capacidad y mi tolerancia respecto al asco es superior al promedio o disfruto de ese asco porque justamente va a entrar en el terreno de la opinión pública una suspicacia en la cual él también podría estar involucrado ¿por qué no pensamos que él también está involucrado? si él tenía una cercanía con Oviedo y por qué Gareca oye si ha pasado con técnicos que han hecho también dobles contratos que han estado metidos en temas de corrupción dos millones ochocientos mil dólares dice Silvio Valencia ¿crees? para Gareca sí, sí creo que esa cifra es la que se maneja más o menos ¿te parece aceptable? ¿te parece un exceso? a mí me parece exceso ¿cuánto estaba ganando Gareca? ¿se sabe? bueno, no más de un millón de dólares más de un millón más de un millón de dólares o sea que está duplicando casi 150% sí, más o menos ahora lo que pasa es que es una cifra de mercado es una cifra que en la cual hoy se maneja en el fútbol a mí me parece hoy las cifras que se manejan en el fútbol muy exageradas muy exageradas de repente hablo de demagogia cuando hay mucha gente que no te digo de la gente pobre sino de la gente profesional la gente con capacidad que no tiene jamás en su vida va a ganar ese por supuesto y hay que pensar que el deporte es prácticamente claro es una disciplina todo pero es una diversión ¿cómo ha pasado el mundo de pagarles a los escapolistas a los jugadores de fútbol es una cantidad impresionante ¿te queda alguna duda que Gareca firme el contrato? sí, claro ¿sí? sí, por supuesto después de lo que ha dicho Oblitas a mí lo de Oblitas y vuelvo a insistir hablo sin autoridad porque no soy no soy pero después de escucharle a Oblitas me parece que lo que ha habido en la conversación es con Oviedo y con Gareca déjeme limpiar la cosa tranquilizar la cosa y finalmente busco un argumento extraordinario diciendo no importa lo que pasa aquí y yo te blindo cosa que para mí es imposible pero que lo que significa en el corto tiempo es toma tu tabla de salvación y con esto por supuesto sortea las olas que deberían revolcarle a Oviedo o sea las olas deberían revolcarle a Gareca a Oviedo y lo que está haciendo Gareca con Oblitas es ponerle una extraordinaria tabla de surf para que el gordito pueda sortear estas olas a ver y eso me parece fuera de lugar es subjetivo por supuesto pero trato de interpretar las posiciones de cada uno insisto es subjetivo si yo no estoy dentro de cada uno de ellos yo creo que Oviedo se escude en Oblitas para quedarse yo creo que Oblitas se escude en Gareca creyendo que Oblito va a salir ah ok ojalá eso me parece mejor yo creo que esas dos ok no yo creo que o sea para Oblitas esta es una crisis fuerte, dura, asquerosa pero que va a terminar y que en algún momento va a ir su Oviedo pero yo necesito asegurar a Gareca claro a esa lectura me gusta yo he sido muy mal pensado pero está bien esa lectura por la interpretación por lo que ha dicho Oblitas acaba de decir como dices tú me da asco si yo tengo asco no me puedo quedar me voy entonces como sería el único camino por el cual continúa él ha dicho que en los próximos días va a conversar todavía entonces creo que el pensamiento de Oblitas es que Oblitas va a salir ok y probablemente maneja información de lo que va a pasar el sábado porque el sábado hay una importantísima reunión entonces por eso es la única razón en la cual oye hermano gracias por darme esa alternativa yo estaba al borde del estallido ok es una buena lectura esa Oblitas trata por eso habla de blindaje de blindarlo o sea de agarrarlo pero por ahora por ahora hasta que pase la crisis y esta crisis va a ser momentánea lo que le dice no interesa para él y seguramente eso lo va a convencer a Areca que es algo Oblitas no me interesa la cosa es que tú te quedes acá y lo más probable que le diga que piense Oblitas que Oblitas va a salir porque si Oblitas no pensara que Oblitas va a salir ten la seguridad que no se quedaría por todo lo que acaba de decir no se va a quedar como no te vas a quedar en un lugar donde te da asco ok me parece mejor me parece mejor ok Guiles muchas gracias Hiples Moscoso periodista deportivo me parece atinada a la lectura coherente a la lectura y ojalá real ojalá real es decir que esté diciendo Oblitas esto es un asco y me quedo en este asco porque este asco va a terminar pronto se va a ir Oviedo y yo me voy ok me voy a ir a la pausa Yoshi ¿tienes a la mano a la extraordinaria Marisol? porque Marisol tiene una canción buenísima Marisol la farón para Oviedo extraordinaria la tiene ¿tienes a la mano Yoshi? la ponemos para con eso nos vamos a la pausa ¿está bien? por eso te digo ahora hasta aquí te lo más llegaste no quiero saber más de ti arrancando más Cholito vente de mi lado te doy yo 30 segundos para que estés que es tu chivas arrancando más Cholito si no te sabes ya regresamos con exitosa noticias con Manuel Rosas Amiga te vengo a decir que estás voces que cautivan cuerpos que enamoran las chicas más hermosas y talentosas que causan furor en sus presentaciones Alma Bella la agrupación femenina número uno del Perú teléfonos para contratos 991-66-4788 9900-7497-952-024-225 Alma Bella Suscríbete a nuestro canal en YouTube exitosa noticias el microinformativo de exitosa en exitosa la temperatura en Lima en Lima 17 grados en Tarapoto 27 y en Ayacucho 15 grados 1 y 6 Ricardo Gareca quiere quedarse dice Oblitas el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol Juan Carlos Oblitas señaló en conferencia de prensa que hay ciertas condiciones que el Tigre ha puesto sobre la mesa que no son económicas sino de blindaje deportivo no voy a renunciar me voy a quedar para que Gareca acepte renovar afirmó Oblitas el ex futbolista señaló que la prioridad de Ricardo Gareca es el Perú 1 de la tarde 6 minutos el fiscal de la Nación Pedro Gonzalo Chavarri se pronunció hoy en entrevista exclusiva para radio y televisión de exitosa luego de admitir que se asistió a una reunión organizada por el cuestionado juez supremo César Inostroza Pariachi en la casa del hoy empresario detenido Antonio Camayo no asistieron periodistas mediáticos dijo Chavarri sobre esta reunión lo único que yo quise era preservar la identidad de las personas que asistieron a la mencionada reunión añadió Chavarri en conversación con Nicolás Lúcar escuchemos solamente mi hijo es en la casa de unos amigos donde vamos a a congregar a varios este medios periodísticos para que le expliques cuál es tu plan de trabajo y también tú expliques de el desarrollo que vas a tener cuando accedas a la fiscalía de narración se refiere a Inostroza a Inostroza él es el que me invita a esta casa entonces yo voy a este lugar y veo pues efectivamente que habían varios medios varias personas que estaban ahí en un promedio de 20 20 y tantas personas representantes de diferentes medios de diferentes medios por otro lado el titular del ministerio público criticó el trabajo del hasta hace unos días fiscal a cargo del caso Lavallato Hamilton Castro el país no puede ser burlado con actuaciones ineficaces y con fiscales que no han cumplido con su trabajo dijo sobre Castro Trigos escuchemos yo tengo recién 10 días 10, 11 días y ya estoy hecho lo que no se ha hecho en la anterior gestión durante mucho tiempo para mí entender es el gran problema que tengo con la gente que no quiere que estos imbéciles la tarde ocho minutos sobre el caso Oviedo señaló que se coordinará con el ministerio del interior las medidas de seguridad necesarias para el fiscal Juan Carrasco quien investiga al presidente de la federación peruana de fútbol Edwin Oviedo Pichotito por presuntamente ser el cabecilla de la organización criminal Los Huachiturros Los Cuellos Blancos del puerto protegían sus identidades con nombres de animales El coordinador de los fiscales del crimen organizado de las fiscalías del crimen organizado Jorge Chávez Cotrina reveló en exitosa que la recientemente capturada banda criminal liderada por Walter Ríos Montalvo expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao y los presuntos integrantes se hacían llamar por ejemplo caballo torito y hasta loro Fuerza Popular presentará proyecto de ley para intervenir en la OMP La bancada naranja presentará una iniciativa legislativa ante la Junta de Portavoces que busca declarar en emergencia la Oficina Nacional de Procesos Electorales Eso tan solo dos meses para las elecciones regionales y municipales Su vocera alterna Alejandra Aramayo confirmó que su agrupación presentará un proyecto sobre la OMP Tenemos información desde el Congreso de la República con Sofía Gallegos Escuchamos Sofía Bien, gracias compañeros por el pase en estudios información en vivo nos acompaña la parlamentaria Maritza García vamos a escuchar parte de su declaración Bueno, creo que todo el pueblo peruano sabe quién es la señora acá es además decirlo hasta las mismas parlamentarias de Fuerza Popular lo han señalado Bueno, como parlamentaria que soy y por lógica tengo entendido que la señora acá y la fuerza número uno es Fuerza Popular ¿Cree que el señor Becerril sale más involucrado con esta comunicación nostrosa pidiendo su teléfono? Mira, lo que ellos buscan precisamente es proteger a aquellos parlamentarios que están involucrados en el tema de la corrupción en el tema de los audios ¿Por qué? Porque tanto ha sido el apremio que el día de ayer han vuelto a ratificar a los integrantes de la comisión permanente que es finalmente quien tiene la decisión sobre aquellos políticos que están involucrados en actos de corrupción y sobre aquellos altos funcionarios del Estado que también están involucrados ¿Pero tiene relación entonces a esto complica la situación de Becerril, cree usted? Yo creo que la situación del congresista Becerril está sumamente complicada pero también está totalmente protegida así que será el pueblo peruano quien nos... ¿Le ha dicho algo señor Kini Fujimori respecto a esa negativa Sí, Kini Fujimori me dijo hora de esperarse Maritza o sea, si ha pasado conmigo que soy hermano peor será con ustedes Bien, hemos escuchado a la parlamentaria Maritza García procedente pronunciarse en relación a este nuevo audio en la que se escucha claramente que el juez supremo César Inostrosa pide el número precisamente del parlamentario Héctor Becerril informó Sofía Gallegos para exitosa Una de la tarde once minutos tú estás en exitosa seguimos con Manuel Rosa exitosa esta y otras informaciones usted las puede leer en Diario Exitosa con un lenguaje claro, directo y objetivo hoy en nuestra portada a un paso de caer la fiscalía pediría otra vez prisión preventiva contra Edwin Oviedo Diario Exitosa te informa con la verdad a solo un sol síguenos en las redes sociales en Facebook exitosa noticias continuamos con exitosa noticias con Manuel Rosas esta es la hora Perú estamos a la una de la tarde con doce minutos gracias por continuar con exitosa la radio y la televisión del Perú bueno ha sido una una hora de programa un poco movida por el asunto de Juan Carlos Oblitas no hemos abierto líneas telefónicas ojalá me alcance el tiempo antes de terminar el programa para hablar de Oblitas para hablar de Gareca para hablar del fiscal porque la pregunta estaba referida al fiscal hoy ha dado una entrevista en exclusiva a Nicolás Lúcar y bueno habló reconociendo que dijo una cosa primero y luego dijo otra cosa es decir una especie de mentirita no una especie o una mentira fiscal reconoció que han mentido ahora las mentiras pueden ser piadosas o pueden ser mentiritas chiquititas o pueden ser mentirotas bueno sobre eso estaba planteada la pregunta el fiscal reaceptor que se reunió con Inostros en casa de Camayo pese a que lo negó reiteradamente le perdonan la mentira al fiscal de la nación esa fue la pregunta que planteamos en redes y ojalá la podamos plantear a través de la línea también para escucharles a ustedes Judy ¿cómo estás? buenas tardes ¿cómo estás Manuel? buenas tardes y buenas tardes a nuestra audiencia ¿en qué encrucijada hemos metido a nuestros usuarios? ¿no le perdonarías esa mentirita? y en el fondo se dirán se mirarán al espejo yo no he mentido las mentiras suelen matar ilusiones si no escuchas la corazón cerrada a mi me encanta corazón cerrada una mentirita a ver hola pues Yoshi Yoshi ya pues a ver cómo las mentiritas acaban con nuestras pasiones con nuestras confianzas con nuestros cariños porque las mentiras matan muchas cosas sobre todo confianzas hola una mentirita por aquí ahí está otra mentirita por aquí ahí está ahí ¿cómo es esa cosa? la caerita ahí el rollo es para para mí me ha dicho Yoshi ahí está ahí está una mentira mató mi alegría con otra mentira se fue mi ilusión otra mentira se fue la esperanza cuatro mentiras mataron mi amor bueno la fiscal es la primera y no sé qué habrá matado porque es una mentira fuerte pregunto la mentira del fiscal puede haber acabado con la confianza de la gente signo de interrogación así medio bailando ahí está pero yo yo sí va a la comida a mí me gusta la comida solamente ya para entrar a los comentarios para no perder más tiempo mi papá me decía todas las cosas buenas que has hecho durante 20 años según 24 una sola cosa que has hecho mal elimina todo lo bueno que has hecho sin duda tiene buenos gestos como en sus 10 días de fiscal de la nación buenísimo gestos efectivamente pero esta mentira nos deja pues una duda ¿no? y un cargo tan importante debe tener estas dudas sí pues se debería discutir el cargo se debería discutir su permanencia porque claro a partir de que ha asumido el cargo lo que ha decidido las cosas que ha decidido uno dice bien Chavarri bien Chavarri pero y es alarmante lo que dijo sobre Hamilton Castro pero su partida de nacimiento es el problema ahí tiene como una especie de cierta ilegitimidad pero como han sido nuestros seguidores han sido indulgentes perdonadores o han sido inclementes duros y le han mandado al infierno me voy para la segunda vamos a ver vamos a revisarlo rápidamente por favor la pantalla Richard Aguilar dice no lo lamento profundamente pero que dé un paso al costado César Gamboa nos dice el ativo más valioso de una persona es su credibilidad todo lo que declare será tomado con pinzas por otro lado denunció que ha sido víctima de una campaña de desprestigio para que no suma digitado desde la misma fiscalía y son los mismos que ahora lo quieren sacar eso es verdad eso es verdad totalmente cierto eso es verdad o sea que ha habido una campaña que ha habido cosas que se han ido tejiendo situaciones para que Chavarri no asume el cargo eso está más claro que la salida el sol todos los días eso es verdad el asunto es eso justifica que mientras ahí está el tema ahí está el tema Evelyn también está de acuerdo que tiene que dar un paso al costado ah no que si le perdona la mentirita que si le perdona hay mujeres que perdonan mentiras que casualidad que sea una mujer que opina los hombres no perdonamos caraduras sonó muy machista muy idiota un poquito déjame decirte dice con sus acciones viene demostrando que si quiere comprarse el pleito y no dejar pasar las cosas dos años y no hemos tenido resultados con la gestión anterior ahora se ven los primeros resultados como no dejar salir a PPK podría haber sido cierto otra cosa cierta otra cosa cierta no le quito nada el asunto es eso le debería hacer que perdonemos la mentira por una razón porque escúchame este es fiscal como se llama Domingo Pérez José Domingo Pérez este señor llegó a la hora nona cuando en el juzgado iban a aprobar el asunto de la salida de PPK con un fiscal que no se como se llama Paukar puede ser Paukar cuando el fiscal Paukar desde la fiscalía o Chauca me parece algo así algo de Chau Chauca creo donde está mi productor ahí está tengo mi productor extraordinario mejor que Wikipedia Marcial Paukar este fiscal había ya prácticamente como no sé cuál será la palabra vos tienes sus palabras yo diría desistido había dicho ya no no pasa nada es decir no se compró el pleito el fiscal el fiscal de Pablo Sánchez no se compró el pleito para defender desde la institucionalidad del ministerio público que no viaje el señor este el señor PPK es decir si no llegaba el nuevo fiscal nombrado por Chavarí este señor Domingo ahorita le tendrías a PPK en Estados Unidos quizá pasando consulta o quizá bañándose en la playa como Toledo eso es absolutamente cierto no hay que decir que no la pregunta es por esos hechos le perdono su mentira bueno a ver qué más dice la gente Javier González nos dice eso es como decirle al país mentí pues y que y con la ceja alzada el sinvergüenza este dice y por último Renato Aramay opina no se puede confiar en una persona que miente reiteradamente en la misma pregunta hasta que ya no la puede sostener y acepta que mintió nos dice Aramayor ok bueno hay de hecho mentiras que se pueden perdonar sin ninguna duda depende de las relaciones interpersonales no hay ninguna duda tú perdonarías una mentira bueno yo ya he perdonado algunas mentiras en mi vida te déjame decirte pero esas mentiras de las que y yo también he mentido pero esa mentira de engaño de amor no creo de engaño de amor si aceptaría una traición concretamente una sacada de vuelta que es una mentira te piden perdón de rodillas y te dicen Yuri soy humano la carne es pesada es dura la tentación es terrible si me lo hubieran dicho como tú me lo estás diciendo caí 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 dime que puedo hacer perdón o no perdón no 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 infidelidades no una mentirita que salió y no me dijo puede ser entonces no estás bien enamorada no pues por eso sigo sola no mentira bueno esas son cosas no perdón Manuel por favor no perdón parte del show gracias Judy muchas gracias muy amable te pones roja carecho esta es la hora una de la tarde con 19 minutos Erick Carrado está en Palacio de Gobierno reunión de presidencia del Consejo de Ministros habló Vicente Ceballos han terminado me imagino de redactar el asunto de la propuesta para reforma judicial que tienen que hacerle llegar al Congreso de la República Ericka la escucha en Perú adelante gracias buenas tardes información en vivo declaraciones del Ministro de Justicia Vicente Ceballos culminada la sesión del Consejo de Ministros vamos a escuchar entonces cuáles son los detalles de esta reunión mejorar los sistemas anticorrupción a efecto de ello el día de hoy en el Consejo de Ministros se ha aprobado el decreto legislativo que debe publicarse el día de mañana sobre lo que significa la extinción de dominio es cierto existía un decreto legislativo el 1104 lo hemos mejorado se está creando todo un sistema de justicia especializado se están acelerando los procedimientos y lo más importante es que esto nos va a permitir erradicar definitivamente lo que son fortunas y bienes adquiridos ilegalmente a su vez también el día de hoy ha sido una larga jornada hemos puesto especial atención al mensaje que dio el Presidente de la República el 28 de julio ante el Congreso de la República como bien lo ha manifestado el señor Premier inicialmente hemos prestado atención a la exposición que nos ha hecho la llamada Comisión de Reforma Judicial encabezada por el ex canciller Alan Wagner después de su exposición hemos procedido a una deliberación y finalmente ha sido aprobado por el Consejo de Ministros un conjunto de seis proyectos de ley que a más tardar el viernes deben ser puestos a consideración del Congreso de la República estos seis proyectos de ley son versos sobre los siguientes temas uno Autoridad Nacional de Integridad y Control del Poder Judicial y Ministerio Público dos eliminar la intervención del Ministerio Público en los procesos contenciosos administrativos tres la creación de las Fiscalías Supremas Anticorrupción cuatro incorporar una sección especial en la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública que está relacionada específicamente a exigencias de información pública relacionadas a jueces y fiscales cinco Providad en el ejercicio de la abogacía donde están impulsando dos aspectos mejorar la calidad de la enseñanza específicamente en materias éticas y morales a los estudiantes de información preuniversitaria considerar como una circunstancia agravante la participación de bachilleres o adogados en distintos hechos seis la creación y esto sí nos parece solamente sustantivo del llamado Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia digo que nos parece solamente sustantivo porque esta comisión de alto nivel que va a estar encabezada por el señor presidente de la República va a ser la que va a impulsar la gran reforma que está en la expectativa de la ciudadanía y así mismo hemos aprobado lo que significa la reforma de la justicia del ministro de justicia Vicente Ceballos es la información Erika Rado para exitoso gracias Erika muchas gracias por la comunicación esta es la hora estamos a la una de la tarde con veintidós minutos en estudios le tengo al abogado Hugo Mendoza abogado penalista del estudio Ugaz Segarra para conversar sobre bueno un debate jurídico que por supuesto siempre los abogados nos pueden hablar en estas cosas evidentemente el abogado del expresidente de la corte superior de justicia el callado Walter Ríos preso por cierto con prisión preventiva por dieciocho meses ha señalado que si hay algún delito si hubiera algún delito en el que podría estar implicado su patrocinado sería el de patrocino ilegal ningún otro y que con patrocino ilegal finalmente en el pueblo de los casos tendría que determinar una condena una sentencia condenatoria quedarse solo dos años vamos a contar si esto es verdad que gusto saludarle doctor Mendoza muy buenas tardes y bienvenido muy buenas tardes Manuel muchas gracias por la invitación y bueno si me parece sumamente importante poder conversar un poco de estos dos tipos penales y sobre este debate que ha puesto sobre la mesa el abogado del expresidente de la corte judicial del callao del señor Walter Ríos ¿no? ya patrocino ilegal o en este caso tráfico de influencias él dice patrocino ilegal ¿se configura ese posible delito? ok bueno un poco para poder ilustrar y tratar de ser lo más sencillo posible para las personas que nos están viendo en este momento correcto lo que quisiera que no somos abogados exactamente que no son abogados quisiera hacer unos apuntes muy concretos para poder entender y tratar de entender este tema para empezar me gustaría señalar que el abogado del señor Walter Ríos ha sido muy inteligente en proponer esta tesis de defensa de patrocino ilegal por la pena ¿no? que es dos años y además que si tendría beneficios este penitenciarios y que además estaría a la puerta de la esquina para prescribir porque un año más que se le podría aumentar prescribiría sin embargo frente a este tenemos el tráfico de influencias ya y nosotros analizando cada uno de los delitos este Manuel tenemos que en el artículo 385 es donde está regulado en nuestro código penal el patrocino ilegal y hay que dice y dice el que valiéndose de su calidad de funcionario o servidor público patrocina intereses de particulares y dentro del verbo patrocinar está el defender favorecer ya en este verbo favorecer que podría también decirse que yo como funcionario patrocinar no solamente significa defender sino también favorecer y por tanto quedaría encajando de manera clara la conducta que habría ejercido el ex funcionario público Walter Ríos no es así pero solamente en un grupo de casos mire todo el problema y el debate que nos suscita y ahí tendría que el fiscal ser muy agudo al momento de analizar estos delitos porque acá dice patrocinar intereses de particulares frente a intereses públicos nosotros producto de los audios Manuel hemos visto que no solamente el señor Walter Ríos se ha visto involucrado en audios favoreciendo intercediendo por particulares sino también por propios funcionarios no es así donde algún fiscal provincial le pedía algún favor para que interceda ante el Consejo Nacional de la Magistratura para que le puedan ratificar o para que le puedan este nombrar ascender a un cargo de fiscal superior y en algunos casos designar o nombrar es decir pasan por concursos para la designación correspondiente de un fiscal en Puno entonces una primera hipótesis de la fiscalía podría ser separar aquellos casos donde Walter Ríos haya intervenido para favorecer a particulares netamente particulares y otro grupo de casos donde haya intervenido para favorecer a propiamente funcionarios públicos como fiscales de primera instancia para ayudarlos frente al Consejo Nacional de la Magistratura contra estos favorecidos particulares se podría decir patrocinio ilegal y contra los otros que serían netamente funcionarios no encajaría dentro del patrocinio ilegal porque solamente acá dice particulares entonces estaríamos hablando más bien de un concurso de delitos patrocinio ilegal más tráfico de influencias pero hay otra regla en el derecho penal que también va a permitir al fiscal tener mayor claridad y espero que se me entienda con el público que también así está construido nuestro ordenamiento jurídico penal pueden existir un conflicto de leyes porque este patrocinio ilegal también analizado el tráfico de influencias se subsume de manera clara también la conducta ejercida por Walter Ríos en el tráfico de influencias no habría ningún problema para poder también importar el tráfico de influencias más aún que en el tráfico de influencias no solamente lo puede cometer un particular sino también un mismo funcionario incluso se agrava la pena con dos años más porque la pena básica en tráfico de influencias es de cuatro a seis pero si es un funcionario el quien comete este delito de tráfico de influencias la pena sube de cuatro a ocho no mayor de ocho y sin beneficio penitenciario entonces nosotros tenemos que aquí el entender de que uno va a interceder invocando a tener una influencia es justamente más o menos lo mismo que hacer un patrocinio porque va a ir a entrevistarse con el funcionario que supuestamente tiene influencia presentar algún escrito presentar algún recurso y así lo ha dejado sentado la corte suprema que así debería entenderse el tráfico de influencias entonces ¿qué tenemos aquí Manuel? que una conducta aparentemente encaja en dos delitos regulados de manera independiente patrocinio ilegal y tráfico de influencias ¿correcto? entonces ¿por cuál nos decantamos? si se puede imputar ambos delitos entonces en nuestro ordenamiento jurídico en nuestro código penal parte general existe lo que se llama la institución el concurso aparente de leyes ¿qué nos dice? que cuando un fiscal o un caso nos presenta este tipo de problemas que ante un hecho o hechos se presenta la posibilidad de poderle atribuir al autor dos posibles delitos ¿no? puede el fiscal en este caso el juez al momento de condenar y el fiscal imputar decantarse bajo ciertas reglas principios de especialidad ¿no? que es uno de ellos cuál es el que encaja mejor cuál es el que configuraría de manera más clara y concreta al hecho específico que se está tratando de juzgar investigar entonces bajo ese principio de especialidad yo pienso que se debería decantar por el delito de tráfico de influencias que son ocho años que son ocho años y sin beneficios ¿por qué podría decantarse el fiscal por este delito al haber un conflicto de dos delitos por cual me decanto concurso aparente de leyes por principio de especialidad por el tráfico de influencias porque no hay que olvidar que el patrocinio ilegal volviendo al patrocinio ilegal se ha pensado y se ha regulado este delito cuando un funcionario va a defender los intereses de un particular frente a la propia administración pública del que yo soy parte frente al Estado frente al Estado ¿no? entonces ahí hay un conflicto eso es lo que se entiende y se debe entender como patrocinio ilegal yo siendo funcionario no puedo representar un interés particular ni favorecer a alguien que está litigando contra el Estado contra el Estado exactamente en cualquiera de los términos en cambio el tráfico de influencias es básicamente ejercer las mismas conductas de favorecer de interceder pero con una cota agregada la influencia que haya invocado el autor de este delito ¿no? en este caso Walter Ríos la influencia y de acuerdo al contexto de estos audios queda claro que al señor Walter Ríos no se lo ha estado buscando para ejercer un patrocinio ilegal sino por el cargo que este pues estaba ejerciendo en su momento y por la influencia producto del cargo que él podía ejercer en determinado caso óptica sea particular o este estatal de un funcionario público exitosa teniendo en cuenta que el tráfico de influencias consistía en comprarle la influencia a él y o él vender su influencia por la por el cargo que ostentaba de presidente de una corte que no es para menos pienso yo que estaríamos frente a este delito de tráfico de influencias atendiendo a este contexto una cosa para terminar entendí perfectamente la exposición y estoy seguro que los oyentes y los televidentes están bien pero en otros audios a mí me parece otras la posibilidad de perfilar otros delitos cuando él habla y le dice a su chofer ¿dónde le dejaste a mi esposa? en tal parte ¿dónde dejaste la camioneta? ahí oye no seas tienes que dejarla en otro tú ves cuando yo uso la camioneta dejo una pregunto estaba hablando de una camioneta oficial la que la lleva a su esposa y le da la estrategia para que no le firmen y lo que más dice te pueden firmar pregunto no hay peculado de uso segundo cuando manda a su secretario a cobrar cupos literalmente a los jueces o magistrados o fiscal que han dependido de él ¿no hay ahí otro delito que no sé cómo se llama? en esas dos conductas ¿qué otros delitos podría haber? ok para empezar en el tema de la camioneta o del uso de una camioneta efectivamente podríamos estar frente a un delito de peculado de uso ya que se está dando un uso distinto de un bien público para el cual fue destinado ¿no? y en beneficio porque el peculado dice el que se apropia usa en beneficio propio de tercero entonces él está usando en beneficio propio esta camioneta y como usted dice Manuel estaría acreditado con estos audios que se han podido escuchar cuando le exhorta al chofer por haber cometido esos errores ahora frente a estos cupos como usted señala que y se ha escuchado que se ha venido cobrando y que el chofer se ha prestado para poder cobrar ahí habría que investigar un poco más la razón de ser o la génesis de esos cupos ¿por qué se dio? porque puede ser producto de la promesa que en algún momento él hizo o sea sería la confirmación del tráfico y me parece la prueba más irrefutable claro pero que no serviría y esto que se tenga bien en claro que se cumpla o no la promesa no quiere decir que el tráfico de influencias finalmente se haya configurado y esté perfectamente válido para imputar a una conducta porque hay que recordar que estos tráficos de influencias se entienden por cumplido por cometido con el solo hecho de haber invocado una influencia prometiendo ofrecer interceder en un caso en concreto correcto muy bien le agradezco mucho doctor Hugo Mendoza gusto saludarle gracias por habernos dado esta explicación tan didáctica y tan pedagógica muchas gracias abogado penalista Hugo Mendoza hablando con nosotros se ha hablado más de un debate sobre el asunto de tipos de delitos en los que podría haberse implicado el señor Walter Ríos expresiante de la corte superior de justicia el callado hoy en prisión con 18 meses de prisión preventiva pausa y retornamos ya regresamos con exitosa noticias con Manuel Rosas estamos viendo exitosa noticias a continuación exitosa deportes ya las cinco de la tarde médicos en acción con Armando Macé las voces masculinas más impactantes cierra tus ojos cierra no más Dante Cardosa vuelve, vuelve, vuelve Jairo Antónimo ya me olvidar Matías Colmenares nada, nada quiero de ti John Calvin ellos son los cinco de oro son el fenómeno del momento una locura juvenil en Tacna Arequita Chiclayo Boquegua Ica Truquillo en todo el Perú cada presentación es una experiencia alucinante más de veinte mil personas abarrotaron su último concierto si te vas si te vas los cinco de oro contáctenos de la tarde de la tarde 1 y 36. Juan Carlos Oblitas, director de selección de la Federación Peruana de Fútbol, manifestó en conferencia de prensa que él permanece en su cargo para blindar el proyecto deportivo del sector administrativo y judicial y de la crisis que pasa el presidente Edwin Oviedo. Oblitas insistió que Ricardo Gareca es su único plan como entrenador de la selección mayor. Agustín Lozano, primer vicepresidente de la Federación Peruana de Fútbol, sostuvo que no tiene ningún impedimento para reemplazar en la presidencia a Edwin Oviedo si éste decidiese dar un paso al costado. Luis Advíncula, lateral de la selección peruana, fue presentado como nuevo jugador de Rayo Vallecano de España en medio de una gran hinchada peruana. Advíncula indicó que éste es una gran oportunidad para seguir creciendo y para ayudar a más futbolistas peruanos a ser observados en el mundo. Todo esto y mucho más a las dos de la tarde en Exitosa Deportes. Continuamos con Manuel Rosas. Este es La Hora Perú. Tengo que abrir espacio para los oyentes y televidentes antes de terminar el programa. No lo hicimos al comenzar, como siempre, por la conferencia de Juan Carlos Olito. Así que espérenme un segundo porque voy a una entrevista. Pero les anuncio que a las dos de la tarde el programa deportivo va a estar realmente súper interesante. Toda la información que trae Silvio, Jan, Facundo, Oscar. Y como diría, como diría el propio Silvio Valencia, anota esta Silvio. Anota esta Silvio. Este dato. Anota. En las próximas horas, según lo que tengo aquí como información, Alberto Tejada, presidente de la Comisión Nacional de Arbitraje, se va a ir. A ver, anótalo. Que la verdad es que bien complicado estar en un lugar que huele tan mal, o te gusta lo que huele, o la verdad es que tienes una resistencia extraordinaria a lo asquiento. Bueno, converso con Milagro Salazar, congresista de Fuerza Popular. Está en línea telefónica. Y bueno, ella ha tenido una opinión un poco particular, diferente a la que ha señalado la actual vocera de Fuerza Popular, que es la señora Úrsula Letona, en relación a Pedro Gonzalo, Gonzalito Chávarri. Ella ha dicho que debería dar un paso al costado. Congresista Salazar, ¿cómo está usted? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Manuel. Un gusto de invitarme para poder conversar la parte cultural y que la ciudadanía también tenga de primera mano nuestra posición. Lo ideal es que dé un paso al costado. ¿Esa expresión es suya en relación al doctor Chávarri? Yo lo que manifestaba es que él podría ser una opción en relación a la situación que se estaba conociendo, pero también a la vez que él analice en la autonomía que el Ministerio Público tiene, que analice la situación en relación a ello. Pero justo estaba escuchando la entrevista del fiscal en la radio exitosa y veía las declaraciones que él daba, en el sentido que hay un juego de poder en relación a querer dilatar o distraer a la opinión pública en relación a lo que conocemos todos de Lavallato. Y recuerda, Manuel, que yo antes que se diera todo esto, desde hace tres semanas, manifestaba y los medios no lo he recogido. ¿Por qué? Porque ahora este juego de poder de la mesa directiva no era en realidad por la mesa, a mi perfección y a mi entender, ¿no? Sino que era más porque se va a conocer en pocas semanas el informe final de la Comisión Lavallato y lo que no hizo el fiscal Pablo Sánchez con Hamilton Castro en su momento, la Comisión Lavallato va a dar un informe contundente donde ahí vamos a ver la relación y ese uso y abuso de la puerta giratoria en relación a el PPK, ¿no es así? Y también la responsabilidad que tienen las constructoras Graña y Montero, básicamente, y sabes tú que ellos mueven pues todo el grupo del comercio en el cual tienen participación en esta supuesta corrupción y todo lo que las repartijas que se dieron, ¿no? También tenemos ya aportas de entregar el informe de la Comisión Madre Mía, donde ahí se evidencia que protegieron desde la Fiscalía, protegieron para que Ollantumala, el Capitán Carlos, pueda llegar a ser presidente de nuestro país, que también está inmerso en todo esto de Odebrecht. Entonces, ¿tiene alguna relación todo este cargamontón que le hacen al fiscal y también anteayer el congresista Miguel Castro, en una entrevista que teníamos, también él nuevamente volvió a reiterar la participación del congresista Arana en el sentido que lo sacó de la Comisión Lavallato porque él no se alineaba a lo que él le pedía. ¿Y qué cosa le pedía el congresista Arana? Le pedía que se inhibe de criticar y de fiscalizar a Pablo Sánchez y a Hamilton Castro, que no los toque para nada a ellos. Y otra cosa que también hoy día también hemos tomado nota, es que el señor Alejandro Silva, que ha sido el brazo derecho del exfiscal Pablo Sánchez, el que le manejaba toda la prensa, él también ha sido su brazo derecho de Susana Villarán en la municipalidad. Entonces, ¿cómo es posible que Pablo Sánchez tenga a esa persona que ha sido su brazo derecho de Susana Villarán para que tenga acceso a toda la información de la investigación que se le seguía a ella? Y es por eso que en un año y medio que se conocía que ella había recibido dinero que había sido financiado, no pasaba nada, ¿no? Entonces, podemos ir atando cabos y viendo que verdaderamente, lamentablemente, tanto el Poder Judicial como la Fiscalía no han sido autónomas. Ahora, yo le digo una cosa, yo escucho su... Intereses ahí. Correcto, congresista. Yo escucho su razonamiento y me parece coherente, pero el razonamiento no se amarra a la conclusión. Y le voy a decir por qué. Porque lo que usted me dice es que es verdad. O sea, el Ministerio Público, con el señor Castro y con el señor Sánchez, desgraciadamente no actuaron como debieron. Desgraciadamente estuvieron dirigidos solo hacia un sector. Desgraciadamente no enfrentaron como tendrían que enfrentar a PPK. Todo eso es correcto y lamentablemente había muchas cosas. Y Hamilton Castro debería quedarse callado y sin embargo tiene la concha gigantesca de hablar. Ok, yo no hablaría estando en su lugar, está clarísimo. Ok, ahora, ese razonamiento es válido, pero de ahí con ese razonamiento, ¿cómo concluyo? Por tanto, que se quede Chávarri. ¿Y sabe por qué no termina siendo coherente? Porque los males de esta gente no pueden ser méritos del señor Chávarri. Y con el señor Chávarri estoy frente a alguien que sin rubor alguno engañó. O sea, ¿cómo le voy a creer a Chávarri? Yo quiero que se ponga usted en la condición de cualquier ciudadano. Quítese un ratito, solo un segundo, el ropaje de congresista. Dígame usted, ¿cómo reaccionaría frente a alguien que le engaña? Su hija, su hermano, su esposo, su compañero de trabajo o cualquiera. O sea, ¿cómo reaccionamos frente a una autoridad que nos ha mentido? Y yo diría hasta con cierto desparpajo. Ese es mi problema. Ahora, ¿que es verdad que a este hombre le complotaron contra él? Sí, señor. Es verdad que articularon varias cosas para que no entre, porque hay un abiguismo. Y la verdad es que eso que la gente da por llamar caviar, efectivamente, tiene tentáculos como los tiene García. Y como probablemente los tenga el fujimorismo también. En el Ministerio Público, no quiere que Chávarri entre. Claro, eso es verdad. Pero Chávarri contribuyó con eso, porque esa mentira, eso de decir no, eso de decir se irrogó, eso de decir este señor que se creyó, eso de decir sabiendo que ya había hecho y que van a venir más audios, a mí me rompe cualquier confianza frente a una institución. Porque ahora, por ejemplo, todas las personas, el señor Inostosa, por ser vocabal supremo, debe tener miles de audios, porque ha tenido que conversar con diferentes autoridades y diferentes funcionarios. Sí, claro. Sino que también la presión del momento, ahora todo el mundo está zafando el cuerpo, porque basta que tú le llames, basta que te nombres, o basta que tomes una foto, ya te sentencian y es culpable. Entonces yo entiendo que algunas personas quieran ocultar algo que de repente no es malo, no es un delito, pero lamentablemente es una situación que tampoco abona para una transparencia. Eso también es cierto. Yo creo que ahí el Ministerio Público, en su autonomía, tendrá que analizar. Ya yo también, para que la ciudadanía tenga conocimiento, ha ingresado una denuncia constitucional contra el ministro. Y usted no puede pronunciarse. Vamos a procesarlo y ahí creo que va a haber más luces para identificar si hay alguna falta funcional, ética o un delito y se tomará la sanción que corresponda, pegada a la normatividad. Pero yo creo que el mejor ejemplo para demostrar que no está ni con uno ni con otro es que las denuncias se procesen y que de una vez no sea público para que toda la ciudadanía vea. Porque esto de Lavallato, ustedes saben que mueve congresistas, mueve fiscales, mueve jueces, presidentes, mueve candidatos. No, ese es el caso, lo de Lavallato es el caso del siglo. Esto del audio es grave, es asquiento, es horrible, es terrible ciertamente y ojalá sea... Pero la verdad es que termina siendo muy pequeño en relación a la monstruosidad de lo que ha sido evidentemente lo de Lavallato. Es decir, si quisiéramos poner esto de los audios, evidencia la... A ver, el medio con el que se alimentaban monstruos como Lavallato, la corrupción, el tráfico de influencias, el manejo del nombramiento, la podredumbre en el Consejo Nacional de la Magistratura, el amiguismo, el hermanismo y todas estas cosas que evidencian que la ley ha sido lo último en lo que han pensado estos personajes. Coincido contigo, Manuel. Muy bien, congresista. En esa perfección. Correcto. Muchas gracias. Gracias, le agradezco mucho por haber estado con nosotros. Esta es la hora, estamos a la una de la tarde con 47 minutos, me voy rapidito hasta Tumán, luego venimos y por supuesto en los últimos minutos, que van a ser como 15 y más, conversamos con ustedes. Es imposible que me vaya sin hablar con la gente de Tania, por favor, hay que hablar con la gente exitosa, digan lo que digan. La opinión que tengan, siempre es bueno escuchar a la población. Vamos con información en vivo, en Tumán hay protestas, por supuesto la gente no le quiere a... En este caso a Edwin Oviedo. ¿Con quién estamos, Tania? Vamos inmediatamente a nuestra comunicación. Con Javier Jara. Javier Jara, nuestro colega Javier Jara, está en Chiclayo y tiene información en vivo sobre una protesta de los trabajadores de Tumán. Javier, un abrazo, adelante. Desde Chiclayo, región Ambayeque, información en vivo. Portando hoy carteles de Edwin Oviedo y su red corrupta, Oviedo la cárcel te espera. Han empezado los trabajadores retomando sus protestas en empresa ura industrial Tumán, sus protestas en la ciudad de Chiclayo, pidiéndole al Poder Judicial que la administración no siga en manos del Grupo Oviedo, debido a presuntos mal manejos, según ha indicado. Uno de los manifestantes, el presidente del Comité de Accionistas y Trabajadores de Tumán, don Alejandro Ceballos, ha dicho que han tomado todas las acciones de lucha para recuperar, dicen, por la vía legal a su carrera, que por más de nueve años estuvo en poder del Grupo Oviedo. Los trabajadores activos, cesantes y jubilados, también llegaron acompañando a sus respectivos demás compañeros, al igual que las esposas y familiares, integrantes de la acción de mujeres tumaneñas y anexos, para lograr con la protesta en los exteriores de la Corte Superior de Justicia, y en primer juzgado, ser escuchados. Una serie de banderolas, pancartas y hasta ollas, los trabajadores hicieron sentir su voz de protesta por las calles de nuestra ciudad, capital de la amistad. Sin duda alguna, cabe señalar que para el próximo viernes, tres del corriente, a las nueve de la mañana, está programada la reinstalación de la empresa Coali, ligada al Grupo Oviedo, contra lo cual los trabajadores dicen se han reunido en días pasados para evitar que esto ocurra, y regrese la empresa a manos de los propios trabajadores. Informó Javier Jara, exitosa Perú. Gracias Javier por la información, no es poca cosa lo de Oviedo, no es poca cosa. Ok, pero bueno, usted puede ser que me diga, no señor, que se quede Oviedo, yo lo escucho, con total predisposición como siempre, y con el respeto que corresponde a las opiniones de nuestros gentiles oyentes y televidentes. 2-5-1-9-4-22-4-6-7-4-4-4-9-9, abrimos línea, hablamos de Oviedo, hablamos de Chávar, hablamos de Lavallato, hablamos de Toledo, hablamos de Oblitas, hablamos de Gareca, hablamos de lo que por supuesto son los temas del Perú, de Tumán, ok, de Cubillas. Hola, exitosa, buenas tardes. Estamos al 2-5-1-9-4-22-4-6-7-4-4-4-9-9. Yoshi, póngame la llamada al aire. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿con quién hablo? Sí, un doctor. Perdón. No, sino que el fiscal de la nación debe quedarse. Quedarse. Porque Rándito se le conoce como un fiscal justo y verde, y va a juzgar a todos los de cubo y corbata que están robando al Perú. Gracias. Gracias. Esto es cierto. O sea, no necesariamente yo coincido con que se quede o no se quede, esa es una opinión que por supuesto yo estoy escuchando de ustedes. Pero el hombre tiene una, o sea, le conocen como un bravo, ¿sí? Le conocen como un bravo, le conocen como un tipo que aparentemente no se casa con los pisos. Sí, 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 sí. Exitosa, hola, buenas tardes. Señor Rosas. ¿Cómo está? ¿Con quién hablo? Con Carlos de Santanita. Carlos, un abrazo, hermano. Te felicito que usted es un hombre muy valiente, y me gustaría que hubiera como cinco de ustedes, sería otra cosa el Perú. Mira, señor, yo soy recontra molesto con este Oviedo y más que nada Juan Carlos Oblita. Para mí Juan Carlos Oblita tiene su negocio con él, están en la mafia, señor, esa es la razón. Que gareza, que esto es un cuento, no estamos chupándonos los dedos, yo tengo 70 años, señor, es un cuento. Y acá nosotros ya, y mira, cuatro millones van a ganar al año, señor, que es cosa de pobre gente que se muere de hambre. Tanta plata tiene la federación. Entonces, señor, lamentablemente no se debe permitir a ese señor, porque debe mandarla adentro a Oviedo. Ya la gente ha venido de Itumán, a que está en Lima. Sí, está fuerte la cosa. Muchas gracias. Gracias, y para servirle. Gracias, muchas gracias. Estamos a la una de la tarde con 52 minutos y tenemos tiempo para seguir hablando. Perú, empezamos al revés el programa, hoy terminamos el programa con llamadas. Y tenemos que hacerlo, por supuesto, porque siempre tiene que haber comunicación. Hola. Aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, ¿cómo está? Sí, Manuel Rosa, felicitarle primeramente por toda su participación y todos sus comentarios que siempre les sigo en su programa. Es un periodista muy, muy, muy serio en lo que comenta. Y hablar sobre el fútbol, sabes que me da mucha, mucha felicidad en el pueblo peruano. Y referente a Garecha, yo creo que es excesivamente, porque si él tiene vocación y amor al fútbol, yo creo que debería haberse quedado con el mismo sueldo de antes. Que realmente amaba a la selección y hizo lo que quería hacer y luchar por ellos. Y en relación a la federación sobre el señor Erwin Oviedo, el señor Oviedo dice que se pueden apartar, pero si la cabeza está mal, entonces no va a haber un buen funcionamiento de todo. Por supuesto. Es como en un hogar, es como en un hogar, si el padre está mal, entonces los demás no van a funcionar bien. Sí, a mí me suena a cuento, me suena a cuento, le agradezco muchísimo, pero bueno, y Ivle Moscoso ha tenido una lectura que me parece que, ojalá sea verdad, no es mi lectura, yo tengo otra lectura. Yo creo que Juan Carlos le está mandando una tabla de salvación extraordinaria a quien debería revolcarle la ola. Pero bueno, en fin, dice Ivle Moscoso otra cosa, que ojalá tenga razón, insisto, que Oblita sabe que se va a ir de todas maneras o bien, pero no es poca cosa definitivamente lo que estamos hablando en relación a este tema. Hola, exitosa, hola, a ver si hablo menos, si ustedes hablan más, por favor, hola. Hola, señor. Sí, ¿cómo está? ¿Con quién hablo? Con Alan. Dime, Albert, te escucho, adelante. Gracias. Mire, señor Rosa, el señor Bío debe irse, pero igual que el cine de Burga no quiere renunciar porque ahí tiene mucho que robar. Ahora, con respecto a lo de Chábori, bueno, no sé si es ilusión, es ingenuidad, pero el señor Chábori fue ayudante de Blanca Nelea Colán en la editadura de Fujimorato. Esa es mucha gente que ya olvidó o nacieron así de memoria o no recuerdan. Él fue ayudante de Blanca Nelea Colán. Le dicen en internet, por favor, yo no sé si las personas que opinan que no recuerdan, no creo que sean pultines, creo que son gente mayor. Si no busquen internet, pregunten a los mayores para que recuerden quién fue Blanca Nelea Colán y qué papel jugó en la época de Fujimorato, años 90. Ok, correcto, gracias por la llamada, gracias por la comunicación. Bueno, está corriendo un tema en Twitter, en redes. Que por supuesto vamos a ver si es verdad, y estoy revisando porque he entrado a la cuenta de Rosa María Palacios porque están señalando que hoy día podría salir en un canal de televisión un audio que implica Rosa María Palacios y que aparentemente porque habría estado en este almuerzo con Chábori y otros periodistas, aunque ella ya lo ha negado. Bueno, dice Rosa María, a propósito de eso, acabo de recibir una llamada de alguien que dice trabajar en Wilax Televisión, advirtiéndome que esta llamada está siendo grabada para luego preguntarme si he asistido a la reunión Camayo y Nostro Sechábarri. Tan insultantes pueden ser en ese medio, espero que pasen la grabación. Bueno, ok. Línea abierta a Perú, hablamos, los temas están inmensos, están en agenda, aquí no tengo restricciones. No, de esto no hables, no habla. Siempre y cuando lo digas con respeto, por supuesto, porque hay que mantener respeto. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, señor. ¿Con quién hablo? Con Ricardo. Hoy Ricardo, dime hermano, ¿cómo está? Buenas tardes. Pero Ricardo, ¿por qué no le crees a Silvio lo que dice? Que ya Ricardo Gareca ya firmó, o sea que ahorita está haciendo la finta nomás. Sí, eso dice. Eso dice Silvio. Ya, ya, él ya se convenció con la plata que va a ganar, ¿por qué no dices eso? Que ya, ya, él viene pura finta que voy a convencer. Pero mentira, ya está convencido, ya él sabe que va a hacer eso. Es lo que dice Silvio, y por supuesto yo estoy loco por escuchar a partir de las 2 de la tarde. Voy a correr a mi carro y le voy a poner a Silvio Valencia, a Oscar Paz y a Jan Rodríguez y por supuesto a Facundo Choque. Porque es lo que dice Silvio. Silvio dice que esto es una finta, están actuando, están actuando, es una puesta en escena. Y hace rato usted el contrato de, o por lo menos está listo el contrato y que Ricardo solo viene a firmar. Ok, muy bien, muchas gracias. Esto ha puesto Willax Televisión también hace un rato. Que está generando todo un movimiento en redes esto. ¿Hay o no hay el audio? No sé pues. Algunos dicen esto es la vuelta a los 90, a los psicosociales. Oye en exclusiva el audio de Rosa María Palacios en primer plano a las 9 de la noche. Audio de Rosa María Palacios a las 9 de la noche. Dice en Willax. ¿Esto es cierto Tania? ¿Sí? ¿Segura? ¿Segura? Como siempre me dice. Hola exitosa, buenas tardes. 2, 5, 1, 9, 4, 22, 4, 6, 7, 4, 4, 9, 9. Hola, buenas tardes. ¿Buenas tardes? Sí, ¿con quién hablo? La escucho un poquito. Buenas tardes. Hola, yo la escucho bien. ¿Con quién hablo? Bueno, mi nombre es Zulema, es de La Molina. Adelante Zulema. ¿Quiere dar una opinión? ¿Cómo no? Bueno, las opiniones creo que valen, ¿no? Es mi opinión, ¿eh? No es nada político. Mi opinión. Bueno, mi opinión es que hoy día sobre el fútbol el señor Oblitas ha sido muy benevolente, muy benevolente con el presidente de la federación, me parece, es mi parecer, ¿no? Ok. También quiero hablar respecto al poder hombre, a lo que está pasando en el Congreso, es terrible. Nosotros estamos tan asqueados, él dijo también que tenía asco, ¿no? Todos estamos asqueados, no solo él. Pero no se dieron cuenta que el día que nombraron al nuevo presidente del Congreso hubo un terrorismo blanco, yo le llamo así, no terrorismo blanco, ¿cómo le puedo decir? Corrupción, en las propias narices de las autoridades, ¿le parece a usted? Correcto. Gracias por la llamada, gracias por la comunicación. Tengo tiempo todavía, Yoshi, ¿no? Yoshi, me voy a ir con la canción por si acaso de Marisol, ¿no? Y me imagino, yo me imagino ahí en Switcher a la gente bailando, sobre todo a mi productora. Hola, exitosa, buenas tardes. Muy buenas tardes, señor, gracias por la llamada. La escucho. Lo he escuchado, siempre lo escucho desde que empiezo el programa. Felicitaciones. Mi opinión nada más con respecto al fiscal, estoy de acuerdo con uno de los señores que llamó, he escuchado varios, es la prioridad ahorita, nuestro futuro público, ¿no? Político. Y he escuchado, señor, tiene un montón de referencias de que este señor, este fiscal es verde, es bien escrito, y una muestra que creo que es lo que ha hablado también, este, que, pero que han caído, pues, se está poniendo peda. Aquí, como digan que las mujeres perdonamos, pero si hay un propósito de enmienda, yo creo que este señor. Correcto, correcto. Gracias por la llamada. No se olvide que Pablo Chávarri, Pedro Chávarri, perdón, ha dicho aquí en la radio con Nicolás Lucar que han sido 25 periodistas. Pero ha dicho después esta expresión, no sé cómo lo entienden, no son mediáticos, ha dicho. Creo que lo que quiere decir es que no son famosos, ¿no? No son famosos. No, no. No, vamos, me voy con Marisol y la magia del norte. No sé cuántos le cantan esto a... 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 a Oviedo. Pero yo, yo le canto, yo le canto. Gracias, Marisol, por decir, por expresar lo que siento. Gracias por decirlo también. Escucha, Edwin, hermano, esto te dedico con mucho cariño. Conmigo hasta mañana, tenga gran tarde. Arrancando más Yolito, si no te salgo la conciencia sucia. A continuación, exitosa deportes con Gonzalo Núñez. Radio La Calle Primera en Bolero, Salsa y Criollismo. ¿Qué te vas a equivocar? Vela, escucha La Calle. ¡Aprr! Radio La Calle, noventa y seis punto uno. La Calle... ¡Ahí! El microinformativo de Exitosa. La Calle, noventa y seis punto uno. En Exitosa, la temperatura. Dos y dos. En Lima, dieciocho grados. En Arequipa, veintiuno. Y en Pasco, veintitrés grados. Son las dos y dos. Gilbert Violeta considera que Fuerza Popular no debe presidir fiscalización. El Congreso...